Exaltar y glorificar ese nombre de Orión. Vamos a pedir que se van a consular a los mujeres de los 33. Estamos reunidos por un gozo, por una bendición, por una alegría. El salmista dice, instruye al niño en su camino también. Roberto también, lo hablo, instruye al niño en su camino. Pero sabemos, hermanos, que fueron hombres que instruyeron muchas personas, muchos jóvenes. Entonces, eso lo podemos ver en la palabra de nuestro Dios. Pero aquí queremos ver este pasaje por lo que dice este pasaje. Dice así, unando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mirad, bendecida Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por la noche, alzar vuestras manos al santuario y bendecida Jehová. Desde Sion, te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Una palabra de poder. Una palabra, yo sé que en esta tarde se pudo haber hecho una fiesta diferente. Sí, una fiesta, a veces salimos con la familia, pero enrojar a Dios con un culto, con una palabra de bendición. Eso es lo que nos da a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el primer reciclo de Jehová, bendecir a Jehová. Así que todos los que estamos aquí, podremos el nombre de nuestro Dios en esta tarde. Doramos al Señor Padre, gracias a todos los que estamos aquí. Gracias, Señor Jesucristo. 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 Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo. 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 Jesucristo.